Estimados amigos y amigas, con motivo de la Unión Mundial de Educación que se celebra este próximo día 10 de noviembre en París, desde la OI, la Organización de Estados Ibericanos para la Educación, la Ciencia y Cultura, que es, como bien saben, la Organización Decana del Sistema de Cooperación Iberoamericano con sus ya 73 años de trayectoria, compartimos, apoyamos de manera efusiva este evento y además también la declaración que emana de él. Creemos firmemente que estamos en un momento crítico, coyuntural. La pandemia de la COVID-19 ha generado un efecto catastrófico sobre el sistema emotivo de nuestros países. Unos efectos que requieren, por una parte, en primer lugar, transparentar su alcance, en segundo lugar, hacer un diagnóstico preciso del impacto que tienen nuestros niños, y nuestros jóvenes, y en tercer lugar, armar medidas de respuesta eficaces y eficientes que puedan compensar sus efectos a muy corto plazo de tiempo. Nunca antes habíamos vivido una situación similar y, como nunca, tenemos que generar una respuesta diferente. Y para ello es imprescindible que la cooperación multilateral sea eficaz, eficiente y que cuente con un amplísimo apoyo y respaldo, tanto técnico, como político, como financiero. De esta pandemia, de esta pandemia, no salimos solos. Salimos todos juntos y salimos, y si salimos juntos, saldremos bien, en unas condiciones de mejora para el futuro. Para nosotros es una actividad fundamental. Nuestra política de cooperación desde la OI va a estar orientada fundamentalmente a mejorar las condiciones de calidad, equidad e inclusión, aquellas que determina el objetivo número 4 de los ODS. Y nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos, de que en el Comité de Dirección de la Agenda 2030, y en concreto de la parte de Educación, hayamos sido designados representantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en ese Comité de Dirección. Asumimos esa responsabilidad con un fuerte compromiso, y es trabajar a favor de una educación de calidad, equidad e inclusión, y hacerlo en nombre de esa comunidad de 23 países que forman parte de nuestra Comunidad Iberoamericana de Naciones, países miembros de la OI. A todos, a todos, nuestro compromiso de trabajo, a todos, nuestra ilusión, a todos, nuestra fe en el futuro, y para todos, nuestros esfuerzos más convincentes, más comprometidos y más concretos. Ratificamos nuestro apoyo firmemente a esta reunión de educación, y ratificamos nuestro apoyo y compromiso con su declaración. La OI va a estar siempre, siempre al lado de todos. Muchas gracias.